En el marco del séptimo Foro Internacional sobre Ciudades Sostenibles, convocado por la Municipalidad de Guatemala y la Organización de Estados Americanos, se presentó el expresidente y actual alcalde de la Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú. Por el momento la Ciudad de Guatemala es una ciudad verde, eso es muy importante. Creo que después de Curitiba, la Ciudad de Guatemala estaba entre las ciudades que más vegetación y fauna tiene la ciudad a su alrededor por metro cuadrado por habitante. Indicó que las autoridades deben resolver problemas como inseguridad, falta de agua, recolección de toneladas de basura, tratamiento de desechos e insuficientes servicios públicos. Según datos de la OEA, América Latina y el Caribe tienen la tasa más alta de urbanización en el mundo en desarrollo, con un incremento en los últimos 60 años de 41 al 80% en la proporción de habitantes que viven en ciudades. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.